El líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien en enero pasado se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela, señaló que la visita de funcionarios de la ONU al país es el reconocimiento de la emergencia humanitaria a punto de convertirse en una catástrofe. «Tenemos a la persona más importante de la ONU en materia de emergencias humanitarias en el país. No hay más que un reconocimiento implícito de la crisis», dijo Guaidó en alusión a la visita del secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Mark Lowcock. Lowcock, quien inició una visita de tres días para conocer de primera mano la situación humanitaria que atraviesa la nación sudamericana y que hoy se reunió con Guaidó en la sede del Congreso, no ofreció declaraciones tras el encuentro. Al encuentro asistieron el primer y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, los diputados Edgar Zambrano y Stalin González y una comisión de parlamentarios, además de otros representantes de las Naciones Unidas.